Primero que todo, darle gracias a Dios por este triunfo que nos has dado. Sin él no hubiera sido posible. Gracias a los paicoleños por apostarle a este proyecto político de corazón por lo nuestro. Los paicoleños merecen un municipio con dinamismo agrícola, cultural y ambiental. Merecen oportunidades de emprendimiento y empleo, de educación superior y mejor atención y salud. Tengo a paicole en mi cabeza y no descansaré hasta ver lo productivo como lo soñamos. Gracias, gracias por creer en mí y en mi equipo de trabajo. Dios los bendiga.